Agua Marina Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chapabuelo era un raña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía En unos días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Desapareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chapabuelo era un raña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Si vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena